Se han reunido con el fiscal general Baclini, ¿cuál es la conclusión que saca luego de esta reunión? Bueno, el motivo de esta reunión es que los otros días como hemos estado reunidos con el ministro Lamberto y con Chamuques, el secretario de Seguridad, le manifestamos que necesitamos con urgencia que la fiscalía investigara los hechos al que ha decidido nuestro gremio, que fueron intentos de incendio y que bueno, hasta acá no teníamos novedades, veíamos que pasaban los días y como sabemos que estos energúmenos que promovieron el paro del día 31 son los mismos que intentaron quemar el sindicato y son los mismos que amenazaron a tomar el sindicato en estos días anteriores, cuando lamentablemente tuvimos que lamentar la pérdida de un compañero, Hugo Camilo, entendimos que teníamos que agilizar este tema para que la justicia le ponga un poco de freno a esta gente porque si no, parecería que estamos todos sometidos a la voluntad de Díaz y Nascor Puroso que no hace nada más que alterar el orden y gestionar cosas que son obviamente inviables y echarme la culpa a mí del tema de inseguridad, yo no tengo nada que ver, no tengo ninguna clase de responsabilidad, por eso digo, es una forma de poner el freno a esta situación, sino va a mostrar todo el rehen de estos 10 personajes. ¿Qué le prometió Baclini? Bueno, que se va a investigar a fondo y que se van a agilizar todas las investigaciones que sean necesarias como para generar alguna causa porque tienen todas las firmaciones, le faltan algunas, nosotros vamos a hacer llegar las fotos y las grabaciones que tenemos en el sindicato para que se investigue de manera urgente porque es una forma también de que esta gente entienda que se tiene que denbromar, ¿no? ¿Están identificados los autores del hecho? Mirá, en la firmación del sindicato se han entrado encapuchado, pero tienen las mismas vestimentas que tenían en la incrementa de árbol, que tenían en la estación de servicio cuando están reclutando gente para venir a hacer el hecho, a cometer el hecho, y aparte lo están diciendo a vos, Popolín, por todos lados, de que fueron ellos los gestores del incendio, así que bueno, hay un montón de testigos que lo han escuchado, que son los mismos compañeros taxistas, que lo han escuchado mencionar que ellos son los gestores del incendio, que son los autores también del incendio, así que bueno, esperemos que la justicia funcione y que esta gente entienda una vez por todas que por ese camino va en un camino equivocado, ¿no?